Doctor Pedro Rondón, quiero tener sexo anal con mi pareja, pero a ella le duele mucho, ¿qué puedo hacer? Lo importante siempre en el sexo anal es el consenso, es decir que las dos personas estén de acuerdo en hacer esta actividad sexual. El sexo anal es una variante sexual, pero que requiere preparación. Tú no puedes pretender penetrar directamente a tu pareja en el ano o por el ano sin haber una preparación. Tiene que haber una estimulación, utilizar lubricante, hay lubricantes especiales incluso para el sexo anal y tiene que haber una preparación previa, es decir, introduces el dedo, vas acariciando el fílter anal, vas penetrando ligeramente hasta que no lo incomode y vas preparando el organismo. También existen juguetes sexuales que son dilatadores del ano que se van introduciendo poco a poco. Son como una cadena de bolitas, no son objetos como un controlador, pero que tiene punta delgada y que va ensanchándose poco a poco hasta el final. En el momento de la introducción tú vas a poner el glande en el pene con bastante lubricante, utilizando preservativo y vas a penetrar ligeramente. Y la persona, tu pareja, es la que te va a decir o lo que va a ser el acto de introducirse un poco más el pene hasta que vayas sintiéndose cómoda. Tú vas acariciando, tocando a tu pareja, estimulando el clítoris, los senos, otras partes del cuerpo, que ella se relaje, tiene que estar muy relajada para esto, diciéndole palabras afectuosas también. Y poco a poco ella sola es la que va a ir introduciéndose tu pene dentro del ano, de su ano. Esa es la forma ideal para que pueda disfrutar de la actividad sexual y también buscar una posición que sea cómoda para ambos. Si le duele, tú tienes que parar, detener de un momento para después proseguir cuando ella esté preparada y lista para una penetración completa. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían, a veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes, cuando tengo invitados. Ahora este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados, que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un Live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un Live que es más íntimo, que es cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del Live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíeme sus dudas, sus preguntas, son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual.